Hola mis felinas y mis tígeres, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal Tao Dynasty, dinastía de guerreros. Mis felinas y mis tígeres, como vieron el título del video, hoy vamos a estar hablando de cómo aclarar esas partes íntimas que a veces tenemos olvidadas. Así que si quieres ver lo que te tengo preparado para el día de hoy, solamente quédate viendo el video. Mis felinas y mis felinas, como ustedes pudieron ver, el día de hoy el video se trata de cómo aclarar esas partes íntimas. Muchas veces estas partes las tenemos olvidadas, pero antes tengo que hacer un paréntesis. Para esas personas que no les gustan los videos con el bla bla bla, este video tiene información y tiene un poquito de educación de esa zona. Así que si no te gustan esas cositas, sáltate a otro video que tenga menos minutitos de grabación. Bueno, para los que se quedaron por aquí, les tengo que decir que ya, como les dije anteriormente, esta parte es algo que tenemos olvidada y que no recordamos cuando ya están oscurecidas. ¿Cuáles son los pasos para hacer que esta zona se mantenga del mismo color de nuestro cuerpo? Es algo muy fácil, pero que no todo el mundo lo hace. Vamos a hacer esto por pasos. En los crecimientos de esta zona se debe a muchas razones. La primera es que nosotros tendemos a rasurarnos con rastrillo y el rastrillo poco a poco va irritando la piel y esta irritación provoca que se vaya oscureciendo. La segunda es que hay muchas personas que son muy pegadas de las partes de las interpiernas y a medida que van caminando, el roce de una pierna y otra va quemando la zona y por ende la va oscureciendo. Las personas no acostumbramos a hacernos exfoliaciones ni tampoco tratarnos esa área como las demás partes de nuestro cuerpo. Creemos que esa parte no necesita ningún tipo de cuidado y la mantenemos olvidada. Por eso te voy a dar tres pasos los cuales tienes que hacer para que esta parte esté limpia, esté blanca y también tus genitales. Lo primero que tienes que hacer es saber que todos los días cuando te estás bañando tienes que exfoliarte esta zona. Porque esta zona es una de las partes del cuerpo que tiene más función. Porque nosotros caminamos y esta zona se empieza a rozar una con la otra y por eso pasa la irritación y también el pigmento que tenemos en esta zona. Es muy necesario que tú te exfolies todos los días la zona de la entrepierna cuando vas al baño. No tienes que comprar un exfoliante específico, solamente mantener esa zona exfoliada para así tener la zona de la entrepierna un poco más tratada. También vamos a decirle no al rasurado o a la depilación con rastrillos. Este tipo de depilación nos ocasiona que vayamos quemando la zona y así esta zona al igual que la zona de los genitales o la zona del bikini se va oscureciendo. Es mejor optar por depilación con cremas o con cera. Estas son unas de las más recomendables de mi persona para ustedes. Por último les voy a recomendar usar una crema. Esta crema la van a usar diariamente. Les estoy hablando de la crema A y D. La crema A y D es una crema que usamos para la piel de los bebés cuando están irritadas ahí en las nalguitas y también en las zonas genitales. Esta crema es bastante buena. Esta crema tiene sustancia e ingredientes que te van a ayudar a aclarar la zona y también a cicatrizar si tienes alguna molestia de alguna herida porque en esta zona tendemos también a echar gramitos y otro tipo de cosas por la misma cuestión de que nosotros no le damos cuidado. ¿Cómo vamos a usar esta crema? La vamos a usar diariamente. Te aseguro que cuando ya hayas terminado un frasco vas a tener la zona visiblemente clara. Esta crema es bastante, bastante buena. Hay muchas presentaciones. Está la presentación medicada y está también esta otra presentación que es nueva. No importa la presentación que tú uses pero yo en lo personal me gusta la azul, la clásica, la medicada. Yo no encontré en la farmacia de la azul que estaba cerca aquí de mi casa y por eso les traje este. Pero como quiera aquí en una fotografía les voy a enseñar las otras presentaciones para que ustedes vean cómo ustedes pueden adquirir esta crema. Esta crema ayuda con la piel reseca, también ayuda a mejorar la textura de la piel y también a aclararla por heridas que hemos tenido de pasado. Esta zona cuando se oscurece es un tipo de herida al roce de nuestras piernas o también lo que dejamos la irritación del rastrillo. Ustedes nos han fijado que cuando nosotros empezamos a usar estas cremas con nuestros bebés y ellos ya se han quemado del pañal, al final ellos terminan sin ningún tipo de marcas ni de manchas en sus zonas genitales previamente quemadas. Es porque esta crema hace un efecto cicatrizante y también aclarante en la piel. Esto es bastante bueno para que tú uses diariamente. No tienes que retirar, lo vas a poner diariamente en la zona afectada, ya sea tus genitales o tú entre piernas y vas a mejorar la zona visiblemente. Te lo puedo asegurar. Espero que el video del día de hoy le haya gustado, le haya sido de su ayuda y puedan aclarar esas zonas genitales, las cuales nosotros tenemos abandonadas. Muchísimas gracias por ver, no te olvides de suscribirte a mi canal si es que no lo estás aún y también seguirme en mis redes sociales, las cuales siempre dejo en la caja de información. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Bye.